Decime cuál es tu rol Decime cuál es tu rol Y se encendió la radio Y escuché cuál es tu rol Y al cabo de algún tiempo Se convirtió en una adicción Cuando escuché mi voz Empezó cuál es tu rol Contala a tus amigos Contala a tu mamá Para roquear un rato Consoñes el lugar Si sos un tipo capo O tenés una lesbol Si sos una roquera O una del montón Presta mucha atención Y escucha cuál es tu rol Decime cuál es tu rol Es un igual Cuál es tu rol Pero cuál Cuál es tu rol Decime cuál Cuál es tu rol Esta es mi canción Decime cuál es tu rol Decime cuál 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 Cuál es tu rol Esta es mi canción Decime cuál es tu rock Estamos sobre tu ciudad, vinimos para quedarnos Obsesionados por saber cuál es tu rock Muy buenas noches gente, ¿cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los viernes de 20 a 22 horas Te vamos a estar acompañando acá en www.cuadesturock.com Quien te habla en la conducción, Sonia Funes Y te digo que nos podés seguir en las redes sociales En Facebook, Cuadesturock, con 100 interrogaciones final O Facebook, Cuadesturock Radio Fijate que tenga el logo nuestro, que es un logo gordo Con un micrófono, porque hay otro Cuadesturock de México Nos podés seguir en Twitter, arroba Cuadesturock o K Y si no tenemos nuestro canal de YouTube Te podés suscribir, es Sonia Funes O Sonia F. Alan Y otra cosa más que te digo Y te digo todo así corridito Dentro de la web tenés para descargarte la aplicación Para poder escucharnos desde el celular Hoy como todos los viernes tenemos un hermoso programa Nos visita Lavandra Inclaterrena Nos visita Los Amigos de Mundo Extremo Y me voy a dar un lujazo Voy a recibir al señor Claudio Clayman y la banda de sonido Así que no te vayas del otro lado porque esto se va a poner mortal hoy Estamos escuchando de música de fondo a Riff Después vamos a estar compartiendo algunos temas de Riff al aire Ayer fue el día de nacimiento del señor Papo Como todos los días de marzo Hubo en la plaza todos los artistas que fueron a hacer tributo a él Estuvieron tocando hasta tarde Y queremos mandar un afectuoso saludo al señor Vitico Que el mismo día del nacimiento de Papo Volvió a nacer Porque se le incendió toda su casa Y salvó su vida de milagro Así que toda la fuerza para Vitico Y acá estamos para lo que necesite Y como siempre te voy a decir los lugares para salir a rockear La banda más calavera que es la banda del Chinovena Ex Ataque 77 va a estar tocando El sábado 12 en Barro 82, Villa de Mayo El sábado 19 en Rakiura Pub En Guaragoycho, Entre Ríos El sábado 9 de abril en Bunker Tandil Y el viernes 13 de mayo va a ser soporte de Marqui Ramone Que va a estar en Vorterix El viernes 8 de abril la banda Furia de Masas Presenta oficialmente su primer disco En el viejo correo Avenida Mex 1359 Temperley Y el domingo 13 de marzo Hablando de bandas tributo al Carpo Va a estar el Carpo Fest Que lo presenta Guillermo Jamis Van a estar en el Parque Avellaneda Avenida La Carra y Avenida Directorio Gratis, no se suspende por lluvia Así que si querés escuchar bandas en vivo Expo de autos, motos y sorteos Todo gratis Vas al domingo 13 de marzo A Parque Avellaneda Y el 31 de marzo Van a estar en el Grand Rex Apurate a conseguir las entradas Porque se van a votar pronto Y es la única función que van a dar Y para los amantes del skate Van a estar en San Isidro Va a estar el Festival de Skate De Sola Norte El 9 y el 10 de abril Desde las 11 de la mañana Todo el día en el Centro Municipal De Exposiciones Del Barco Centenera y El Río Entrada libre y gratuita Va a haber bandas Que van a estar tocando Bandas en vivo como Basambera, Desolar Seas Los Springers Proyecto Esencial Humanoides Holy Cokes El Vértice Y otras bandas más Así que no te lo pierdas Van a estar los reconocidos Skaters de la zona Y va a haber lugares Donde puedas ir a aprender skate Y donde puedas practicar también Si ya sabés A dar el skate Así que el 9 y 10 de abril En la Asociación de Skaters De Zona Norte Centro Municipal de Exposiciones Del Barco Centenera Y el Río Y estos fueron los lugares Para salir a rockear Es tan difícil de arrancar Lo que no se puede olvidar Es tan injusto ser normal En un mundo de ingenuidad Y vos ahí preguntándote ¿Qué es lo que va a pasar? Siempre mirando la TV Pensando en todo y algo más No es verdad Que el sueño terminó Ya es tiempo ¿Qué es lo que no lo haces? O ya te empiezas recidiar Ya sea difícil sostener El gran engaño de crecer Falsa utopía que vendrá Junto con la monocridad Y vos ahí preguntándote ¿Qué es lo que va a pasar? Siempre mirando la TV Ya está todo un año más Despierta, porque el sueño terminó Ya es tiempo de hacer algo por vos O ya te piensas desinar Despierta, porque el sueño terminó Ya es tiempo de hacer algo por vos O ya te piensas desinar Despierta, porque el sueño terminó Ya es tiempo de hacer algo por vos O ya te piensas desinar Despierta, porque el sueño terminó Ya es tiempo de hacer algo por vos O ya te piensas desinar Y mintiendo te van quedándose con el derecho al pensamiento Y robándote van quedándose con la confianza de tus sueños Y volvemos a salir acá en Cuál es tu error Para dejarlo sentado en el aire Me deben venir a tocar en vivo Sí, es verdad No quiero empezar con reclamos No quiero que esta nota se torne pesada con mis reclamos Aparte esta linda Mira, esta bueno Tienen que venir Felicitaciones por el nuevo lugar La verdad hermoso lugar Gracias, la gente de Sales X nos recibe muy bien todos los viernes Bata incluida Bata incluida Así que pueden venir a tocar, no tienen ninguna excusa No Y recién escuchábamos el corte de difusión del nuevo disco Es P, sí, estamos sacando el nuevo P Bien Un poquito más dinámico que el primer disco que sacamos Bueno, mostrando otra imagen O sea, con otras letras, dando otro mensaje Que hoy día a nosotros nos identifica mucho lo que está pasando en la sociedad hoy día Así que bueno, lo estamos formando en nuestras canciones Y nada, un poquito más fuerza, poder Igual en el anterior también tenía Sí, bueno, pero este es un poco más crudo ¿No está melódico decís vos? Está, es un poco más vieja escuela Si lo otro era un poquito de vieja escuela, esto es más viejo de hoy Ah, bien, bien, bien ¿Y se vienen fechas? Se vienen fechas Tenemos el primero de abril en la cúpula Sí Junto a Charles Parkinson, The All Side Que All Side hoy toca Hoy presenta también el disco Presenta el disco Banda mía de ustedes Banda mía de nosotros Le mandamos un beso a los muchachos Son, chicos, los queremos Ah, no, vamos a ver No les tocan Ah, no, vamos a ver Tocan nuestra rock Bien Hoy es este rock, hay que hacerlo Bien, bien Un poquito lejos para ahí para mí Pero la gente que está en la zona O que tiene movilidad Sí, están todos más que invitados ¿A qué hora empieza? Empieza a las 11 de la noche Pero bueno, ellos van a cerrar Así que van a tocar Tanacito Así que aquí Tienen tiempo para ellos Una y otra Hay muy buena banda Charlie Parkinson también Una banda que... Son buenas bandas Son buenas bandas Tendremos que invitarlas a cualquiera ¿Por qué no? Tendremos que invitarlas De paso, mangaso Jajaja Este... Bueno, próxima fecha de ustedes ¿Será entonces? Primero de abril Primero de abril En la cúpula En la cúpula En San Justo ¿Y este P? ¿Sale de la luz? Este P va a salir de la luz Estás teniendo algo inédito Por decirlo así Vamos todavía Porque lo único que lanzamos Fue el primer corte de difusión Que se le engañó lo que iba a hacer Así que hoy vamos a estar Juliando los termitas También nuevos Bien, buenísimo No salieron todavía a ningún lado Así que va a... ¿Cuándo sale el EP? Y el EP va a salir la semana que viene ¿No? Si, si En realidad el primero de abril Puede la gente que vaya al show Puede comprarlo en el show Lo puede tener Y obviamente después Lo pueden bajar por internet También ¿Van a tener una descarga gratuita? Si, si Bien, y si quiero físico Y no voy al show Porque no pude ir Te lo traigo Ah, bien, bien, bien Redes sociales Tenemos el fanpage De Mundo Extremo Para que nos puedan buscar Y ahí ver todas las novedades Después usamos el Twitter Que también es Mundo Extremo Oficial Básicamente esas dos redes Son las que más usamos Para poder difundir los temas Tenemos en Bandcamp también En SoundCloud Así que hay varios lugares Donde podemos descargar Las canciones Por el momento de Reviviendo Pero en este mes Vamos a hacer lo que es Este nuevo EP Este nuevo trabajo Que es... Que se llama Despierta Ah, te iba a decir El nombre ya lo tienen Despierta Reviviendo y Despierta Un lindo nombre ese disco Y aparte Una sola palabra En concreto Si, Despierta también Es un poco despertar A lo que... A no mentirse a uno Despertar y tratar de Buscar sus objetivos Sus sueños Tanto como dicen los temas Y por eso Hoy día Los temas nuevos Y el material nuevo Tiene otro mensaje Tal vez el otro disco Era un poco más instrumental Este disco Un poco más social Nosotros de Música de Fondo Estuvimos escuchando el tema hoy Y a mi me gustaría ahora Escuchar al aire El tema IRA ¿Puede ser? Sí, bueno Escuchamos IRA Y volvemos hablando con los chicos De Mundo Extremo El tiempo pasó Esta es la realidad Siempre lo mismo Acá la ciudad Desocupación Inseguridad Delincuencia Que cada día aumenta más El silencio De un pueblo dormido Que tarda en despertar Regresión Frustración Cuando la razón Sea mentira En un mundo lejos Del amor Lleno de ira Ya no hay ilusión No existe alegrinas En un mundo lejos De amor Lleno de ira No busques opción No intentes escapar De la ley Ya está Y no la cambiarás Quisiera salir Quisiera gritar La justicia Es para esperanza No hay El silencio De un pueblo dormido Que tarda en despertar Nega su frustración Cuando la razón Sea mentira En un mundo lejos Del amor Lleno de ira Ya no hay ilusión No existe alegrinas En un mundo lejos Del amor Lleno de ira Lleno de ira Ya no hay ilusión Ya no hay ilusión No existe alegrinas No existe alegrinas En un mundo lejos Del amor Lleno de ira Ya no hay ilusión No existe alegrinas Ya no hay ilusión En un mundo lejos de amor Lleno de... El amor sobre el poder La ironía hecha al rey Otra vez la realidad que te supera Buscaste sin saber El destino te pega Otra vez me pregunto por qué ¿Para qué mentir? ¿Para qué sufrir? Si al final no hay fórmula Para ser feliz ¿Para qué huir? ¿Por qué no seguir? Si al final no hay fórmula Para ser feliz Queriendo ver quién sos Temiendo ver quién sos Fijiendo traicionaste en mi interior Si el pasado fue peor Si el presente hoy es mejor ¿Para qué mentir? ¿Para qué sufrir? Si al final no hay fórmula Para ser feliz ¿Para qué mentir? ¿Para qué sufrir? Si al final no hay fórmula Para ser feliz ¿Para qué huir? ¿Por qué no seguir? Si al final no hay fórmula Para ser feliz Para ser feliz Yo el otro día pensaba Cuando fuimos agendando la fecha Para que vengan Decía No, nosotros no Nunca hablamos de la sección La productora famosa ¿No? ¿Cuando vinieron? No No me asusté Pará ¿Hay que salir con la ropa puesta? No sé Porque siempre los chicos vienen Y hablamos de algo Siempre estamos hablando de la banda De lo que se viene Pero yo me parece que nunca Hablé con ellos De la sección La productora famosa A ver, me gustaría saber Solamente la verdad que me Por curiosidad Pero no sé No sé Es un juego que llevo con las bandas Que por ejemplo Juego que soy famosa Que tengo mucha plata Soy una productora de mucha plata Este Muy conocida Y como tengo mucha plata Todo el tiempo me están presentando bandas Porque yo produzco bandas Produzco giras Y viene y me dice ¿Vos escuchaste la banda Mundo Extremo? Mirá que está buena Que no es el típico punk Me dice Es una buena banda Que se yo Entonces digo Bueno, a ver Vamos a hablar con los chicos Digo Hola chicos ¿Cómo están? Hola ¿Todo bien? Bueno, ustedes me deben conocer Yo soy Sonia Tengo la productora Y como Viste Tengo mucho laburo Mucha plata Y poco tiempo Papá Si yo les dijera a ustedes Dígame un tema de la banda que los represente Por el cual yo lo escuche Como tengo poco tiempo porque escuchamos solo tema Y diga bueno, compro, les hago la gira y le produzco el disco ¿Qué tema será? No sé, vos Gerson, ¿qué decís? Tu tema Y... Un tema que te represente, a ver Un tema que me represente De este o del otro disco anterior De la banda Garpa cualquiera Garpa cualquiera Puede ser uno que te vaya a no ser radio ningún disco Están dos y listo Junto a los tuyos Junto a los tuyos Junto a los tuyos Sí, yo Junto a los tuyos Es un tema que nos representa muchísimo Es un tema que Lo compuso Gerson hace muchos años A los 15 años Pero yo Junto a ese tema También tengo uno Que quizás me represente Se llama Despertar Que también tiene un contenido Como que es muy profundo Más que nada Porque Por lo que habla Por lo que me transmite la canción Y cómo perduró Y a medida que Quizás La banda fue evolucionando Y siempre estuvo como presente Entonces creo que Despertar por lo menos para mí Sí, sí, sí Comparto ¿Y junto a los tuyos ¿Por qué? Y junto a los tuyos Porque habla Una Habla prácticamente De lo que Es la vida Diaria La letra habla De aquí A quién importa Lo que le pase a uno A quién importa Lo que le pase a los demás Que uno no cree Que hay amor entre sí Toda esa mentira Que le dicen Todo el mundo No, chicos Hay que querer No, mentira Nadie te quiere Todos van a buscar Su propio beneficio Así que Uno tiene que buscar Sus valores propios Y junto a los tuyos Por ejemplo Mis amigos ¿Eh? Mis amigos Mi familia Mi mujer Toda la gente Que yo tengo al lado Ese es mi lugar Y desde ahí Formar mi base En la vida Creo que Pasa más que nada Por eso Por buscar un lugar En el mundo En uno mismo Junto a la gente Que tiene al lado Pueden ser Doscientas millones De personas O pueden ser Cinco Pero vos Dentro de esos cinco Sos vos Sos fuerte Y sos feliz Sos fuerte Tienes iniciativa Y no necesitas más nada Que estar al lado De la gente Que te quiere Listo No es poca cosa Tampoco encontrar Su lugar En el mundo Es algo como Un miedo profundo Eso es un tema Eso es un tema Que a mi Me identifica mucho Lo hice A los 15 años Tal vez con otra mentalidad Que tengo hoy día Pero Sí Obvio Obvio Pero Por más que tenía otra mentalidad Hoy día Sigo pensando lo mismo Escucho el tema Y me pongo a pensar Cosas de De mi vida anterior Y cosas de la vida de él Que es mi amigo Desde chiquito Y gente que tengo al lado mío También Y veo Y es lo mismo Tanto para mí Como para ellos Como para otras personas Es lo mismo Junta a la persona Que uno tiene al lado Y la que le ayuda A quererse uno mismo También Es el lugar de uno Hay canciones que perduran Perduran el tiempo Y también son yo Que hablo bien De ustedes Que también Nunca menos su esencia Porque por eso La misma canción Es la que te sigue representando Y la que te sigue marcando En tu vida Diariamente La esencia no se problema Tal cual Seguimos siendo los mismos Tal cual Bueno, gracias chicos Por pasar por ¿Cuál es tu rock? Bueno, muchas gracias a vos El primero de abril ¿Cuántas veces vinimos ya acá? Perdón, eh Tres o cuatro Tres o cuatro Tres o cuatro Esta parece que es la cuarta Esta es la cuarta Hay una presión por medio Porque la verdad que No la hacemos Yo ya dije Ustedes son cabanas Chicos Sonia es la mejor Palabra Pero Me debes algo Yo quiero que quede acá grabado Porque quiero que lo escuche Jody Bueno, yo prometo Prometo Solamente Hacer la unión La unión entre Sonya y Jody Para que puedan venir a conciliar una cita Vamos todavía Le vamos a un beso a Miranda Mirana A tu mamá A Moni Moni Le cambié el nombre Bueno Yo soy así Le cambié el nombre a la gente Un beso grande Un beso a Hola mamá No, pero sí Palabra Palabra Chicos, gracias por venir Gracias a vos Sonia Nosotros nos vamos con el tema Hoy Y cuando volvemos Ya tenemos al señor Claudio Kleinman Y la banda de Sonido al Aire Creo que sea Miras al espejo y ves Que no sos la chica Que dijiste ser Que soñaste ser Miras al espejo y ves Que no sos el chico Que dijiste ser Que soñaste ser Pero algo los marcó Una mirada los juntó Y no les importó Lo que soñaron ser Creo que mis ojos Te lo dicen todo Que no cambiaría nada Al menos hoy Creo que mis ojos Te lo dicen todo Que no cambiaría nada Al menos hoy Veo tu cara en mi piel Y de rodillas yo quedé Y sé que quiero ser Sé que quiero ser Quiero que seamos dos Con un mismo corazón Y que vivamos como Un solo ser Creo que mis ojos Te lo dicen todo Que no cambiaría nada Al menos hoy Creo que mis ojos Te lo dicen todo Que no cambiaría nada Al menos hoy Creo que mis ojos Creo que mis ojos Te lo dicen todo Y me enteró Que no cambiaría nada Al menos hoy No cambiaría no No cambiaría nada No cambiaría nada No cambiaría nada Al menos hoy ¿Y cuál es tu rol? Escuchate a las bandas que más te gustan Porque cuál es tu rol? Es tu lugar ¿Y cuál es tu rol? Escuchate a las bandas que más te gustan